Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Suscríbete al canal! Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí ¡Suscríbete al canal! Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar ¡Suscríbete al canal! Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, ¿quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay El preso número nueve Era un hombre muy cabal Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó El pelotón Y rumbo al paredón Se oyó al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida Un fracaso de amor Una desilusión? ¿Quién es? El que nunca dio abrigo A una amarga tristeza En su corazón En su corazón Aquel Que no fue por lo menos Un día en la vida Juguete de amor Quizás Quizás Asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor sentimental Sentimental Quien me ve llorando Notará que estoy amando Pues de verdad Yo también soy Sentimental ¿Quién es aquel Aquel Que no fue por lo menos Un día en la vida Juguete de amor Quizás Asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor Sentimental Quien me ve llorando Notará que estoy amando Pues de verdad Yo también soy Sentimental Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento Es que siento Un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho De que somos amigos No me atreví a decirte Más ahora Ya no puedo más Y te voy a confesar Por favor Por favor Por las leyes Por las leyes del mundo Por las leyes del mundo Un beso en esa boca Un beso en esa boca Y ver elizar tu piel Y estoy seguro De que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo Un gran amigo Lo que pasa conmigo Lo que pasa conmigo Cada vez que yo te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atrevió No me atreví a decirte Más ahora Ya no puedo más Y en esta canción Todo lo que siento Te voy a confesar Yo estoy loco Por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera Darte un beso en esa boca Y ver elizar tu piel Y estoy seguro De que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo Vas a perder Y un gran amor Vas a ganar Há quanto tempo eu preciso Falar com você Dessa tristeza que yo Ya no puedo esconder Ya le escrivi tantas cartas Y en esta canción Y en esta canción Y me sento Y en esta canción Que yo colí de un jardín En esperanza que se se lembre Un poquito de mí Ah, si las flores pudessem hablar Para usted que yo te amo Si esas cosas pudessem pedir Para usted me amar Ah, si las flores levassem recados A todos los enamorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas Assim, pode ser que você De repente venha gostar de mim Música Hoje eu lhe mando essas flores Que yo colí de un jardín Na esperanza que se lembre Um poquito de mim Ah, si las flores pudessem falar Para usted que yo te amo Música Música Se esas rosas pudessem pedir Música Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas Assim, pode ser que você De repente Venha gostar Jimmy Jimmy Quando sueño contigo mi amor Me despierto me despierto Me despierto muy triste Y el día le paso llorando Pues yo sé que existes Y por más que yo intento olvidar Esa cara tan linda No hay instante de mi pensamiento Que a ti no se rinda Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Si tu volvieras a mí Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Si tu volvieras a mí Música Hasta hoy no consigo entender La causa de tu ausencia Tu no sabes lo que necesito Yo de tu presencia Cuando escucho en la radio Canciones que tu siempre cantabas Yo recuerdo palabras de amor Ondas y apasionadas Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Más que la vida Si tu volvieras a mí Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Si tu volvieras a mí Música Cuando salgo con otra Quizás no lo puedo creer Música De repente yo digo tu nombre Hasta sin querer Música Cuando estoy por la noche En un bar Con un grupo de amigos Con un grupo de amigos ¿Cómo voy a sentir alegría Si no estás conmigo? Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Si tu volvieras a mí Daria todo si estuvieras aquí Más que la vida Si tu volvieras a mí Música 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 A pesar de todo De todo Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo De todo lo que tuve Que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Hace ya tiempo Que quiero decirte Y no sé Una tristeza Una tristeza Que en mí Ya no puedo esconder Ya te escribí En miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara Sin que llegara A mis manos Una contestación Vida Hoy te envío Estas flores Que robé De un jardín Esperando Esperando Que así Te recuerdes Poco a poco De mí Y si las flores Pudieran hablar Y decir Que te quiero Si las rosas Quisieran pedir Que me llegues A amar Y si las flores Pudieran contarte Que estoy de ti Enamorado Sé que acaso Sé que acaso Me responderías Dando el corazón Y quien quita Y suceda Un milagro Y al saber Que robé Casi un rosal Para ti Puede ser Que tal vez De repente Te enamores De mí De repente Vida Hoy te envío Estas flores Que robé De un jardín Esperando Que así Te recuerdes Poco a poco De mí Y si las flores Pudieran hablar Y decir Que te quiero Si las rosas Quisieran pedir Que me llegues A amar Y si las flores Pudieran contarte Que estoy de ti Enamorado Sé que acaso Me responderías Dando el corazón Y quien quita Y quien quita Y suceda Y suceda un milagro Y al saber Que robé Casi un rosal Para ti Puede ser Que tal vez De repente Te enamores Te enamores De mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que hace ya tiempo Adormeció Dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno? ¿O serás mi pecado? Para saber Si yo estoy Cierto o equivocado Tan solo el tiempo Es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella Alumbraste mi camino Yo que vagaba Por la vida Sin destino Ahora estoy amando A alguien Que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente Yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre Tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre Yo conozco ¿Quién eres tú? Y cuál secreto Tienes tú Tan escondido De algún milagro Tú debes haber venido O alguna bendición Que Dios me regaló ¿Quién eres tú? Plico de ti ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al perdón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida Un fracaso de amor Una desilusión ¿Quién es? El que nunca dio abrigo A una amarga tristeza En su corazón Aquel Aquel Que no fue por lo menos Un día en la vida Juguete de amor Quizás Asegure tal vez Que el asunto es de amor Ya sabe quién es quién Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor Sentimental ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy Sentimental Aquel Que no fue por lo menos Un día en la vida Juguete de amor Quizás Asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor Sentimental ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy Sentimental ¿Quién me ve llorando? Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más y te voy a confesar Por favor, no me tomes a mal por este sentimiento Y por más que te parezca raro, es amor de verdad Aunque sea pecado y prohibido por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más Y en esta canción todo lo que siento te voy a confesar Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor sentimental Quien me ve llorando Quien me ve llorando Notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy Sentimental Quien me ve llorando Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor Quizás Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente Si un amor ardiente se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor sentimental Quien me ve llorando Quien me ve llorando Notará que estoy amando Que es un amor Pues de verdad Yo también soy Sentimental 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 Sentimental